Fue poco Fue poco Muy poco El tiempo que pasó Fue poco para los dos Y muy loco Reloco Saber que ibas a caer Que ibas a pintar Con otro color Otro En la misma situación Riendo como yo En otros tiempos ¿Quién iba a decir Que esos tiempos Se iban a ir Como hoy Como hoy Un día como hoy No hace mucho tiempo Un día como hoy Hace un par de semanas Desde mi ventana y desde tu balcón La ciudad iba cayendo Era más deseo que satisfacción Y el corazón abierto No hace mucho tiempo Hace un par de semanas Hace un par de semanas En la misma situación En la misma situación Hace un par de semanas Hace un par de semanas Desde mi ventana y desde tu balcón La ciudad iba cayendo Era más deseo Era más deseo que satisfacción Hace un par de semanas Hace un par de semanas